Atención amigos, porque la Comisión Interventora y Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Guayaquil anunció que decretó irregularidades en el proceso de contratación de docentes. Curaron un nuevo edificio para la Facultad de Ciencias Administrativas, donde se desarrollan las carreras de Ingeniería en Sistemas, Tributación y Finanzas, Comercio Exterior, CPA, entre otras. La entrega de estos cursos podrá solucionar un grave problema que teníamos en la universidad, que era la capacidad de estudiantes por cada curso y también el número de cupos necesarios en cada uno de ellos. El rector de la universidad anunció que por haberse detectado irregularidades e inconsistencias en el quinto concurso de méritos y oposición, la Corte Provincial declaró la nulidad temporal del proceso. El juez se percató que en el primer listado de calificaciones no constan nombres que sí aparecieron en el segundo listado. Y eso lo determinó una irregularidad, pero al momento de que se le asigne la titularidad a otro profesor en ese momento tendrá que hacerse las acciones de personales. Uno, declarando sin efecto el nombramiento de él y segundo, designando a los nuevos profesores para que no haya el desfase y los alumnos se queden sin profesores. 380 docentes postularon en este proceso, sin embargo a partir del 6 de mayo tendrán 10 días laborables para impugnar. Nicole Kalil, TESA Televisión.